Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos ¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están? Yo Saco y hoy estoy Hoy estamos, hoy bueno, es el mismo día del que comimos el chile Justo acaba de pasar eso hace unos momentos Pero pues aprovechando que ya tenemos todo puesto Decidimos, ahora que yo hiciera la prueba de los alfajores Yo daré mi opinión cuánto de bueno están Obviamente el sabor y todo eso Y ustedes me hacen saber a mí si realmente los enumere bien Vaya, si dicen ustedes, no, así sí, ya está como para un 10S O realmente ese es de los más malos, este no sé qué está probando Ahí me lo puedes dejar Obviamente ella me va a estar dando la explicación de cada uno de ellos Porque ya los conoce Así como dice lo de los dulces de decirle, este era de esto, de esto y esto Ella me va a estar diciendo, así que le paso la caja Esta caja chicos es especial, antes que nada Esta caja iba a México Este, los que ya saben la historia de que la deportaron a ella en Cancún Aquí los llevaba a ella Este era como su cajita, aquí está lleno Obviamente entre la depresión se comió alguno Se comió alguno Y hace poco fuimos a comprarlos allá en microcentro Algunos que faltaban aquí para ella Que se había comido por la depresión Así que, nada, te paso la cajita Y tú me vas a ir dando, dámelos aleatoriamente Que tú creas que... No me digas ni cuál es el más malo, ni cuál es el más bueno Tú agarra y dime, prueba este Y yo voy a ir dándole ahí mi numeración Ahora, entonces empezamos por lo más típico que puedes encontrar A ver, para... Este es un We Mayen, sería como el más básico El que lo ha comido supongo todo el mundo Que da a entender este Es el más tradicional, se puede llamar también Sí, es tradicional Y rico también El más común El más común Dice para ella rico Dice dulce de leche con baño de repostería Fantasía blanco con aromatizante Favoritante a vainilla Industria argentina Ahí dice abajo Y yo le creo Vamos a ver, vamos a ver el... Voy a probar el primingasus Está un poco desarmado Me recuerda mucho a los mamuts de México Pero... Ok, estoy nervioso Nunca había probado Nunca había probado uno Pero lo que dice es como chocolate blanco, ¿no? Supongo Sí A ver Créeme No, está re bueno Créeme que yo creí que era la que la macita iba a ser dura, crocante Es suavecita Esto lo tomas o para penetrar o para comerlo en el camino Está muy rico este, ¿eh? Uy, creo que empezamos fuerte Creo que para ser de los comunes Empezamos muy fuerte El sabor a vainilla es muy penetrante, ¿eh? Tiene un sabor a vainilla muy fuerte Obviamente la galletita es muy porosita También me gusta eso Que no está dura No me gustan las cosas que hay de dura Y está como húmeda también Está así, humedita Es para ser un poco Tirándole como pastel, bueno O torta, vaya Sería aquí Pastel para mí Hace un toque así No siento tantos dulces de leche, para ser sincero Pero está muy rico Es rico No, no he probado los demás No le puedo poner un número tan grande Pero si al final varía uno, les digo Pero para mí ahorita este Le voy a poner así por ser no tan fuerte Porque voy comenzando un ocho Vamos a dar un ocho al Guay Guayam Guamayel Guaymayel Guaymayel Difícil de pronunciar Guaymayel Ocho, este Ok, ocho Te lo daban en la secundaria Cuando te daban en una vianda Siempre te daban este alfajor O sea, literal O sea, en mi secundaria te lo daban En varias secundarias también Este es como el alfajor que te lo daban en la merienda de la secundaria Ok, en la merienda de la secundaria En la que me daban a mí, no sé Esta es una vez Ok, ok Entonces este es alfajor genio Este está gordo, eh Sí, está más Este está más Este es como si tuviera Se va a sentir un poquito más el sabor de la Triple pizza, viste Dulce de leche ¿Capa? Tapa Ah, de tres capas Y se siente bonachón Se siente gordito este Vamos a probar este alfajor genio Dice que te lo daban para, ¿qué? Se lo daban para en la secundaria cuando tenías que merendar o algo así Venía como en un pack con un juguito O juguito, ¿no? Ok Venía ahí Ok, es similar al otro También con chocolate blanco alrededor Este, ¿todo bien así o hay diferencia? Sí, hay chocolate también Ok, este está así, tiene como más Tiene tres de galletas El base Al medio tiene Bueno, eso iba a la secundaria Ok, a ver Lo probaré Hay diferencia, eh Ok, sí sabe diferente Generalmente igual No es malo Pero creo que la galleta tiene otro sabor Me sabe a la típica galleta en México Que se llama la galleta María Tiene como sabor así la galleta Es que yo no la voy a terminar Es muy dulce Es demasiado dulce Yo siento como un picorcito en la garganta No picor de arder Sino como de muy fuerte el dulce Está muy dulce para mí No soy tan fan de tan, tan dulce Así que este sí le voy a poner un poco severo La verdad Este sí le voy a dar un 5 Este sí le voy a dar un 5 Este sí para mí El del genio Un 5 Va a 7 Y 5 Va ganando ahorita hasta ahorita Guay, mañen de eso Ok Este lo comí hace mucho Pero me parece que vino también en la primaria Por ahí lo habré comido Ok, es de la primaria Mezando como los de su infancia Yo creo que quiere hacerme recordar cuando era chica Y está dando Dos cosas que te daban en la vianda Cuando ibas a comer o algo así Ok, ok Entonces este dice alfajor mogui Blanco Ok, también tiene Tiene muchos Este está Ok, este estéticamente está más completo Como que ha sobrevivido más el paso de los días Se ve que tiene menos dulce de leche Más galleta La galleta es más gruesa Pero voy a darle Tiene dulce de leche No dura Pero es más durita Más crocante Se puede decir Tiene mucho más sabor a cacao Literalmente Aparte porque tiene una capa muy gruesa por dentro O sea, a veces se lo cansan a ver Pero está bueno Está bueno Pero creo que está bien Creo que el primerito me está convenciendo más que todo Para ser sincero Este está bueno Un poco menos dulce que el de Genio Yo creo que este sí Con una chocolatada Yo creo Algo que le contrarreste el dulce Ayudaría bastante Pero este para mí es un 7 A ver, ¿qué otro tenemos para probar? Para probar uno para variar el nevares de chocolate Nevares de chocolate La presentación es un poco más nice Se puede decir Pero este sí se ve como que ya cuando le ponen sus puntitos Parece un tuéter de cuadro Aquí aparenta que el chocolate dulce de leche es más líquido El otro está un poquito más sólido A ver qué tal está Este, ok Creo que yo no lo comí este Ok Pero tiene buena pinta Ok, bueno, este también está completo Sobrevivió Todos los días aquí A la lloradera A la lloradera A la lloradera sobrevivió Pero vamos a probarlo A ver qué tal me sabe Ok, volvemos a la galleta suavecita Confusiones Es que es extraño Porque no está muy dulce No es un dulce dulce Pero te deja un sabor medio Algo que no, 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 no sé qué Te deja un saborcito al final Es de fuerte Desconozco ese sabor Al final me deja un saborcito como desconocido O sea que no, no lo puedo Sí, esta marca hace otro tipo de dulce también No sé si sea en la capa de chocolate la que le da un toque diferente Además es muy grasosito este Está muy grasosito Incluso los dedos, siento los dedos ya grasosito Yo creo que a este sí le doy un 8 Creo que si lo pongo junto al guay mayen Sí, sí lo comería tranquilamente Este está, está bueno, está bueno Bueno, este es cachafás Pero no quise tener cachafás Traje el de cachafás, el de alfajor Este es de maicena Entonces lo ves así medio aplastado porque Es más blandita Sí, es una, como se golpeó mucho Se golpea y se rompe más fácil Ok, este es entonces el chachafás Cachafás Cachafás, perdón Este lo vas a sentir y es otra cosa La presentación es bonita Está bonita Está muy bonita la presentación Se ve el alfajor En los otros prácticamente está No se ve nada Aquí se nota el alfajor Tiene un poco transparente la envoltura Eso lo hace ver bonito Quiero pensar que este como que Si le echan mucho dulce de leche Porque se ve muy muy gruesa la capa Así que lo voy a abrir Igual se ve el dulce de leche Se alcanza a ver de afuera Sí, no sé si tenga también coco Tiene coco Sí tiene coco Ah, tiene coco rallado A los costaditos Está medio Este está muy suavecito Sí, está medio que estupido Este está muy suavecito Este leche sí tiene Está muy gruesa la capa Hay una gruesotota enorme A ver si alcanza a ver un poco ahí Sí, yo creo que sí Es una capa muy gruesa Obviamente aquí va a predominar el sabor a Este me está desbaratando ¿Qué tal lo hacemos? Este, pero vamos a probarlo Para que no se desbarate ya Es que dé mucho dulce de leche Aquí claramente el dulce de leche sobresale Ante todo el alfajor Porque tiene una cantidad Bastante grande Este está muy bueno Si quieres realmente Si quieres realmente probar Lo que es el dulce de leche En un alfajor Creo que cachafar es buena opción Claro, porque como no esconde El chocolate no lo hace Exacto Y como es una galletita normal No está envuelta en chocolate blanco No está envuelta en ningún tipo de chocolate Te deja Te deja el sabor del dulce de leche directamente Para que Llega a tu paladar Yo creo que Este está muy bueno Que diré una cosa Yo sé que en México se llama diferente El dulce de leche Ya andes a ver cómo se llama allá Sí se llama muy diferente Yo creí que Iba a ser casi lo mismo Pero sí hay una diferencia Entre dulce de leche de cabra Y dulce de leche de vaca Este sí está muy cabrón Este sí le pongo un nueve Este sí está muy cabrón Está muy rico Y nada Tiene muy muy buen sabor Este literalmente para mí Es un nuevezazo tremendo Está muy rico Hasta ahorita El que más me ha gustado Ya queda menos igual Que hay un chingo de variedad La neta Hay un chingo de variedad Yo creo que hasta me faltaron Por comprar seguramente Sí, porque algunos me los comí también A ver, algunos no llegaron Este es de este Jorjito Alfajor Jorjito Ok Esta presentación se veía muy setentera Para ser sincero Este de las presentaciones viejitas Donde el muñequito No tenía tanto Tanto cosa Más que normalito Vamos a probarlo este A ver qué tan diferente es La presentación Es bonita, es bonita Me gusta el estilo Ok Tiene cocaín No Es unas rayitas aquí No, eso está rico Ah, ok Este está bueno Ok, este sí está más No sé Lo blanquito Dijeron que era Este baño azucarado Azúcar glass Quiero suponer es Eso sí voy a decir Yo no soy fan de azúcar glass Va a haber un problema aquí Pero espero que no domine El sabor del azúcar No Nada te gusta No ¿Lo sentís muy dulce? El azúcar real le da una dulzura muy fuerte A mí porque no me gustan mucho los dulces La galleta tiene un sabor medio agarrado Tiene ese mismo sabor que te comenté en el otro No sé en cuál te dije que No sé si en este Este puede ser Sí Te dije que la galleta tiene un sabor medio Sí, 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 parecido a ese Un sabor medio No, la verdad es que este sí No No, Jorjito Lo siento, Jorjito No sé quién eres, Jorjito Pero Jorjito no No No, yo sí le doy un 5 Se va junto con Genio Jorjito se queda con Genio Jorjito le dio un 5 a Jorjito ¿Cuál más tienes para probar? Terrabuzzi, la confiable Terrabuzzi, ok ¿Por qué es confiable? Sí, es una marca Ok Que tiene años Pero es grande Tres niveles dice aquí por tres O sea que sí está torta dice Tres niveles Relleno con dulce de leche Con baño de repostaría Se ve que va a estar muy, muy, muy dulce El empaquetado está muy bonito Me debe ser sincero que el empaquetado está muy bonito Ok Está enorme, chicos Está enorme Está muy completo Huele demasiado a chocolate Bastante chocolate Ok Sabes que a pesar de que tiene mucho chocolate No es muy dulce Sí Tiene un toque Incluso amargocito No amargo malo Sino como chocolate amargo Literalmente pues chocolate amargo Es como que no tiene palabras Este está muy bueno Este está muy bueno No, este chico está muy rico Sí El terrabuzzi El chocolate está riquísimo No está muy dulce No está muy, muy sabroso Yo creo que este ha sido el mejor hasta ahorita Este sí se anda llevando al 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 ¿Esto dice que es una marca chafa? No, es la marca del supermercado. Así como se llama el supermercado. Todos los supermercados tienen. Ayer me dijo también que el aceite del nombre del supermercado, que cosas normales. Es una de jajor. ¿Pero puede sorprender? Quiere decir a veces que sea de supermercado, que no sea una marca reconocida, sea malo. Claro, sí. A veces te puede dar el empaquetadito bonito también. Incluso le tira como un poco a este, pero como la contraparte dorada, plateada. ¿Sabes? Es como que le da el toque plateado, el empaque se ve bonito. Me parece que no te va a gustar, eh. Tiene azúcar glas como el de Jorjito. Así que creo que ahí va a haber un problema. Pero capaz que es mejor. Pero, ok. Se me rompió. Estaba haciendo un desorden, perdón. Ok. Entonces, vamos a probarlo. ¿Sabes lo que pasa? Tiene como un olor ligero a coco, eh. No sé si tenga coco. Pero, tiene un ligero olor a coco. Dije que el Jorjito no me gustaba. Sigo en la misma postura. Pero, es lo que te digo. Este es marca de supermercado, marca Día. El Jorjito es un poco más prestigio que este. Pero en lo personal, a mí este se me hace más bueno. No está tan dulce. La azúcar glas no está tan fuerte como en el Jorjito. Este me gusta más. Este, dale, dale. Yo estoy dando un 7, eh. Este si se lleva un 7. Hasta ahorita, este estuvo muy bueno. Ven, es de supermercado. No quiere decir que sea malo. Vamos a verlo. Este no lo pruebe todavía. No lo conozco tampoco. Este, te ve. Yo voy a decir. Es, es, es. Está hecho de Nutella. Se le ve el empaque. Que es de la misma marca que la Nutella. La que hace la Nutella. El colorcito del huevito Kinder. También tiene como naranjita y blanco. Avellana. Tiene que saber bueno por la marca. Y porque pues se hacen buenas cosas ahí. Pero puedes sorprender. Este no es chocolate. Es avellana. Pero dice el fajor de chocolate relleno con avellana. Mañado con cubierta de chocolate amargo. Este, ok. Este está un poquito suficiente. La galleta dura. Ah, sí. La galleta crocante. Está grasosito. Mmm. 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 Tiene buena pinta. Mmm. Para, quiere probarlo. Conmigo. Era, era. Uy, no, amigo. Ah, era de esperarse. Se veía. No, está riquísimo. Está mal de rico. No sé si te va a gustar, pero a mí. Chocolate a lo loco tiene avellana. Uy, amigo. O sea, está muy rico. Está aburrido. Pruébalo. Está riquísimo. El chocolate amargo le da un toque. Uff. Está bueno. Uff. Este, nomás porque 10 es matchup le daba 11. Este está muy rico. Este está muy, muy rico. El de Arrabal Premium incluso dice. Este es, ah, es el más caro que todos los demás quiero suponer, eh. Este tiene pinta de caro. No sé cuánto costó, pero tiene cara de caro. Este se queda entre los buenos. 10. Milka, una marca de chocolate, dice. Ok, muy reconocido. Ok, Milka es un serio que yo ya he visto comercial en la tele de Milka. Este, se ve, está grueso el empaque. Tiene una vaca. Un empaque bonito. Eh, no hay mucho más que decir. Un empaque bonito. No, no, no está tan elaborado. Está grueso. Siempre los de tres pisos son peligrosos. Este, chocolate. Se ve que tiene mucho chocolate. Está hecho con chocolate de Dinamarca. La galleta, está buena. Lo que pasa es que el otro me dejó muy sabor a la avellana. Sí, muy fuerte. A la avellana. Está bueno, pero tiene el mismo toque de la galleta de estos güeyes. Pero está bueno, está bueno. A esta sí le doy un 8. Está bueno. Es bueno. Este sí está muy bueno. Tiene bastante, ojo. Está muy grueso, está muy bueno. 8. 8 para Milka. Este tiene varias cosas locas. Ok. Este está más extremo, chicos. Hice mucho exceso de azúcar y todo lo demás. Blanco y negro. Exceso de grada saturada. No es bueno comerlo tanto este. Ok. Tiene varias cosas este. Es la marca. Este es de Bagley. Bagley, ok. Lo patrocina Cartoon Network. No, no sé. Dice blanco y negro, ¿quiere decir eso? Sí. Ok. Viene como con dos capas de diferente color. Tiene nuez. No, es avellina. Es almendra. Es una almendra. Está bonito el empaque. Literalmente se parece de Cartoon Network. Muy bonito. Es muy bonito. Se cayeron algunas partes. Se cayeron algunas partes. Pero es muy bonito. Este está grueso. Dice que viene con dos sabores en el medio. A ver qué tal. Está bueno, pero está muy comparado. Sí. Muy, muy dulce. Está bueno, chicos. Sí está bueno. No está malo. Pero no es de los mejores. Estamos de uno de los mejores. Este es un sabor muy fuerte. Muy dulce, chicos. Muy dulce. Yo creo que sigue andando. Está muy bonito el empaque y todo. Pero para mí es un 7. ¿No? Está tan cool. Este que ya que es parecido al otro. Porque este es Pepito. Una marca de galletas también. Esta sí es. Allá, incluso en México hay una marca de galletas. Es igualita. Aquí se llama Pepito. Allá tiene otro nombre. Pero la misma fuente de letra. Incluso el mismo signo al final rojo. Lo tiene. Pero no a cosas que se llaman cookies, chocis o algo así. Quiero pensar que este va a estar bueno, eh. Tiene el sabor a la galleta. Va a estar muy bueno. Porque las galletas que hace esta compañía están buenas. A mí me gusta. Está muy bonito. Pero a ver. Si sabe a la galleta chocis o a las Pepito. Va a estar muy bueno. Era de esperarse. Se veía venir. Muy rico. Tiene sabor a la galleta. Pero al parecer las capas son galletas. Sí. Galletas de la marca. Mi bañada de chocolate está muy rico. Sí, está muy bueno este. Está muy bueno. Dicen que puede ser o no alfajor. Me comentaba ella. Porque en sí no tiene dulce de leche. Tiene chocolate nada más. Claro. A uno le considero como una dulce de leche. Una mini tortita. Eh, yo creo que sí. O sea, es muy buena. Pero yo creo que sí. No entraría tampoco en alfajor como tal. Porque para mí son galletas de la marca. Llenas de chocolate. En forma de un alfajor como tal. Pero no. Pero es muy bueno. Lo voy a poner en el nueve. Porque no es un alfajor. Pero sí está muy rico. Es un alfajor. Es un alfajor. Pero para algunos no lo es. Eh, o sea. Así que un nueve. Pero este es muy bueno. Este es muy, muy bueno. Este es de la marca Águila. Llenas de águila de allá de México. No como nada que tenga que ver con águilas de la América. No. No. Es una marca que hace chocolate. Dice que tiene un chocolate en heladera. Que es un marca Águila. Este es marca Águila. El empaque es bonito. Muy bonito el empaque. Tiene una águila. Este alfajor chocolate relleno con dulce de leche. Este. Pero vamos a probarlo. A ver qué tal está. No le llegue a dulce de leche. Sí, ¿no? Como que está muy bonito. Está muy bueno esta madre. Está muy, muy rico. ¿El chocolate? ¿La masita? La masita. El chocolate. El sabor de dulce de leche. Este está muy bueno. Muy bueno. Y no es tan dulce. Un sabor muy rico. La verdad es que este está mucho queso. Este está muy, muy, muy rico. Este yo creo que sí se da hoy un 10. No. O sea, va entre los, entre los, entre los buenardos. Bueno, el gen último. Habana. Ok. Este sí parece un paquete de mantequilla. O manteca. Es de la, no, es la cajita. Porque ese era el que te acuerdas que te echaba una caja de habana. Ajá. Bueno, me comí todo. Ok. Sobrevivió uno. Sobrevivió uno nada más al parecer. Está bonito el empaque. Ok. Tiene azúcar glass. Aquí puede haber ese detallito. Pero a ver a qué tal está este. A ver qué tal está este. Ok. Mmm. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Mmm. 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 ¿Saben cuál es el problema, chicos? No es malo. No es malo. El problema es que a mí no me gusta azúcar glass. A lo mejor si hubiera esta versión. Pero en lugar de azúcar glass, chocolate. Pero si se dieron cuenta es como un tipo. Tuve un problema con azúcar glass. Porque en mi numeración de los mejores a los peores. Casi siempre los que los tomé como peor. Fue los que tenían azúcar. Azúcar glass. Así que. Y este, pues como les digo. Para mí es un 7. Ah, bueno. Está bien bueno. Un 7, un 7, ¿verdad? Un 7. Le dejamos un 7. Bueno, chicos. Esta fue mi opinión de los alfajores. No sé qué opinen ustedes. Si ustedes dicen. No, este es mejor. Te equivocaste. O te faltó este. O te faltaron estos. O si hay algunos sabores más exóticos. Como el de Membrillo que dice ella. Podemos intentar también traerlo al canal. Todo es cuestión de su apoyo y su cariño. Espero que les guste este video. Y nada chicos. Nos vemos en el próximo. Y nos quiero un montonazo. Yo me despido. Y chau chau chicos. Pásenla bien. Adiós. Adiós. Adiós.